¡Eh! ¡Madre mía! ¡Esto se viene a la velocidad! ¡Hola, chavales! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo corro! ¡Hola, qué tal! Muy buenas, chavales. Antes de empezar con la partida, recuerdo, suscríbete. Me han subido todos los días y si no, pues aviso tanto en Twitter como por Instagram. Y de hecho, os quería hablar de eso porque, mirad, qué cosita, me han hecho los de tres dimensiones una rata. Mirad el tamaño de mi cabeza, como una cabeza, ¿eh? Si queréis verlas más en detalle, tenéis el link, bueno, tenéis el Instagram. Y si queréis que sorte una igual, ¿vale? Para vosotros, pues darle mucho amor al post de Instagram. O sea, meterse, darle like y comentadme si queréis una igual porque, vamos, de hecho, podéis verlo, bueno, os lo dejo para que lo veáis en Instagram, pero flipas, o sea, increíble. Así que nada, la ratilla yo, ya aquí, pues muchas gracias a tres dimensiones por el trabajo y a Ira, que fue su regalo. Pues muchísimas gracias. Y, pues eso, tenéis el Instagram para darle like y amor a la señorita ratilla si queréis una igual que sortee, ¿vale? No estás, igual. Así que bueno, chavales, eso, os dejo en el vídeo de Nasus con el predator, no, más rápido que Speedo y González. Dentro vídeo. ¡It's me! Muy buenas, chavales, y bienvenidos a un día más a la galleta y venimos con Nasus en la home la otra vez, pero esta vez con una build que vais a flipar, una build full velocidad de movimiento. Y cuidadito que tienen un bike que hay que cubrir, que luego se duerme aquí la gente y nos invaden y se mueren y luego me lloran. Pero bueno, lo he dicho, vamos a tener un Nasus full velocidad de movimiento. Vamos al predator, vamos a coger una build de Nasus, que sea todo, velocidad de movimiento, llegar y hacer ¡Ah! Y matar al mundo, todo el mundo, ¿vale? Pero bueno, vamos a maquiar rápido. A ver si podemos pillar el trinque rojo. Porque no creo que invadan tan rápido. Así que perfecto, ya tenemos trinque rojo. Vamos a ir directamente. Podríamos ir arriba, pero voy a empezar en la bold lane porque así me hacen pull más rápido. Y ojito que tenemos un suscriptor enfrente. No vamos a decirle nada, que luego ya se ponen ahí... Si me está viendo su bike, hijo, siento tener que jugar estas cosas, pero en lo que hay. Sé que muchas veces me habéis preguntado, Bill, si has ido un poco con el predator, pues esta la podéis llevar casi con cualquier campeón que se ha medido. Lo que pasa es que con Nasus lo bueno que tiene es que eres Jesus Christ Superstar. En el sentido de que Nasus te da stackear, 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 te mete el abudoble, no te mueves y luego él te da 5 vueltas al avanzar y hace falta. Antes de pegarte. Así que bueno, va a ser un Nasus full one-sotear con la Q porque vamos a ir con el predator nuevo y cargar la Q a tope e ir corriendo súper rápido y hacer pa, golpetazo. Y hasta luego. Esa es la idea. Y luego ya... No os preocupéis que según se alargue la partida, lo bueno que tiene Nasus es que según se va alargando, se va volviendo más interesante porque cada vez que matamos a un bicho con la Q, pues chavales ya sabéis lo que es, mataño. Más placer, veis ahora mismo lo hacemos daño. Así que cuidadito, que no se nos muera. A ver, hay que farmear. Uh, me ayuda. Madre mía. Qué majos, ¿no? A ver, de normal no hace falta este pull, pero bueno, eh. Pum. Lo veo, bueno. Lo que siempre digo con Nasus, no os obsesionéis con farmear todos porque solo te van a rentar los campamentos grandes. Te dan 12, no te vas, te dan 3, que es una basura que nos da un pinchado. Así que lo que tienes que hacer es farmear los campamentos cuanto antes para que reaparezcan y te los vuelvas a farmear. Si os quedéis mucho tiempo ahí farmeando todos los picos, pues vais a tardar un año. Podéis farmear algunos, pero tampoco os obsesionéis. Podéis empezar aquí, por ejemplo este, ser los que se van a morir, pues pum, lo farmeamos. Pero tampoco volváis locos farmeando todos, eh. Creo que muchos que en plan se vuelven aquí y quieren farmear a todo el mundo. Cierda. Ahí por ejemplo mis cliqueos, quería matar al otro, pero bueno, no da igual. Lo importante es el grande, eh. No os preocupéis si no farmeáis los pequeños. Farmear los que se puedan, pero no todos porque si no perdéis mucho tiempo. Vamos a subirnos otra vez a la Q porque vamos a farmear y cojimos contra un nocturne. Y esto es peligroso. Arriba tenemos un Trinader. Podemos ir para allá, pero es que somos un Nasus. Y creedme que gankear en el ligón Nasus significa que no vas a llegar al late o que vas a tardar. Así que yo mi consejo que os doy cuando vivéis esto, por mucho que Flamén se pongan a llorar y que blablabla no me gankean a Nasus. Tenéis que dejarle farmear si estáis en la partida. Y veis que no gankean, es que es normal dejarle farmear que luego él hace todo. El problema que tenéis muchas veces es que me tienes que gankear, que me lleva al jungler aquí todo el rato ya. Pero es que, ay, sos un Nasus. Y te va a carrilear él. De hecho es lo que él quiere. Cuando farmea lo que quiere es carrilearte. Él quiere cargar tantas veces la Q que cuando coja al otro jungler o al quien sea le haga pa y ya está. Que hay mucha gente en plan, es que no subas esto que luego me tocará los enranque. Pero seguramente será todo el trigo que los flamea. Pero porque no entiendes que en plan, jugar pasivo, por mucho imaginaros que farmeáis poco, ¿vale? Que os sacan pinion, pero da igual. Si mientras vosotros os dejáis a Nasus farmear. Que si con que pille el 6 ya os puede gankear y empiezas a farmear la Q del cambio que hicieron. Vale, Nasus está ahí, es Nasus el nocturne. Con lo cual esto estará hecho, se habrá hecho ya. Efectivamente. Lo que no se ha hecho seguro es los golems. Así que vamos a ir a por los golems. Vamos a intentar robárselos. Bueno, mejor dicho, adjudicarnos lo que nos pertenece por derecho. Porque no tenía tantos campamentos. Así que esto para nosotros. Esto es lo que tenéis que empezar a leer. Sabemos que Nasus empezó en modeling. Que tenía el red. Los campamentos que llevaba más o menos. Recordad que cada campamento te da 4 minions. Así que más o menos por los que tenías sabíamos que esto 100% no se lo ha hecho. Y bueno, pues lo pillamos nosotros. Total, son cargas. Pau. Da igual que se lo limpiéis entero porque lo que intentes hacer son las cargas. Da igual que de eso te interesa y que le vuelva a salir. Y si te voy a pillar tú, pues mira. Bien, si no, pues nada. Vale. Y nos vamos a lo hacer. Eh, aunque podemos ir a por esto a lo mejor, eh. Tengo fantasmas. Lo que pasa es que... Pero todavía... Tío, me duro ahora que cuando face se saca. Eh, los torliners cuando hacen eso, tío. En plan... Espérate que yo llegue. Le meto el abu doble. Y entre los dos le hinchamos la cabeza. Y encima te ha quedado. Pero qué problema es que empieza a entrar antes. Y a la torre, pues empieza a stackear daño. No sé si os sabéis que la torre... Cada hit que mete, mete más. Y cada vez más. ¿Y qué pasa? Que si a lo mejor luego yo quiero entrar, pues no podemos. Porque la torre te empieza a quitar, pues, 300 por básico. Lógicamente. 300 por torretazo. O más. Y cada vez más y más. Y claro, 500 por... Vale, la parte buena. ¿Qué? Vamos a hacernos esto. Así pillamos pastita. Que eso para el Nashucito le viene de perla. La puta, pues que hemos parado un poco de farmear. Y de hecho deberíamos haber baqueado ya. Y ir a la botlane. Y, ¿veis? Farmear los golems, los picos y los lobos. O sea, siempre con Nashus lo mejor y lo más. Lo óptimo es farmearlo según sale. O sea, van saliendo pum. Van saliendo pum así todo el rato. Vale, bien. Vamos a pillar el brillo. Porque no vamos a pillar... De hecho no vamos a pillar lo que pensáis. Eh... No se hace con esto, ¿verdad? Eh... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Vale, vamos a hacernos esto. El ítem de correr lo dicho. Vamos a llevar todos los ítems de correr. Llevamos el Predator que se me ha olvidado. Y la cosa es tirar todo el phantom mal. Tirar las botas. Tirar el ítem. Tirar todo y correr como un desgraciado. Ir a por el tiempo en plan de que digan... Dios mío, viene el Asus y en plan... Sí, viene, sí. O sea, viene corriendo, vamos. Que flipas. Lo mejor pues intentar gankear la Volding. Porque van a llegar más o menos a la vez. ¿Dónde va a quedar? La cosa es que me gustaría hacerme el cangrejo para salir ya. Así que... Vamos a intentar ir. Vamos a ir rápido antes de que salgas. Y por eso es mi teado porque quiero ganar tiempo. En total, si viene... Créeme que si viene el nocturne ya con el billo. Y las cargas que tengo. Y ahora mismo lo hago un hijo. Lo único que tenéis que hacer es meter el la W. Generalmente se va a intentar dollear la HUS. No la W. Y cuando te mete al fear te alejas y luego te acercas. Y ya está. Se te va el fear y dices tú, venga, ahora vienes. Y lo matas. Hola. Vale, nos alejamos. Perfecto, ven aquí. Bueno, se ha hecho un dragón. Es usted un buen señor. Se ha hecho un dragón, eh. O sea, el tío. Lo que pasa es que lo ha pagado con su vida. Voy, voy, voy. Que no me voy a dar cuenta. Si me regalan un blue yo lo firmo, ¿sabes? Porque más que nada por las cargas. No por otra cosa. Por las cargas. El botillo. Se había hecho ahí el dragón de Sneaky. ¿Veis lo que os digo muchas veces de que... Que es complicado. Si te haces de dos dragones, muchas veces pasan estas cosas. Que sí, que ahora se lo ha hecho, que está bien. Pero claro, o sea, va a perder mucho tiempo. Entre que yo voy a seguir farmeando y él pues no lo puede farmear. O sea, vale, lo va al blue. Ya lo sois yo. Me queda por farmearme todo esto. Voy a seguir escalando y escalando. Y voy a ser un dolor. Porque dentro de poco tendré 200 cargas ya en 7 minutos. No está mal. A ver, que voy súper bien de cargas, ¿eh? A ver, siempre se puede ir mejor. Si hubiera hecho lo que os he dicho de matarlo nomás salir. Pero bueno, está bien, ¿sabes? Vale, bien, perfecto. ¡Pum! ¿Se ha visto As, eh? Así que nada. Vamos a ir tirándonos el pájaro ese, ¿sabes? El pájaro de mercadora. ¿Pero qué haces? Vamos a ver. A ver, hijo. No por nada. Pero es que no pueden matarme. Ah, es que puede estar el fiza ahí. Así que mejor... Mejor vamos a pasar de él. Vamos a seguir farmeando. Nos vamos a chasear. Queremos farmear. Muy bien, que me ha visto. Bueno, toma el bote. Para ti. Para todo el mundo. Y vamos a hacernos la jungla que tenemos aquí arriba. El tío no sé qué intentaba. Es en plan... A ver. Yo creo que se ha enfadado conmigo. Está un poco enfadado. Porque lo hemos matado. Y claro, le dirá. ¡Guau, Nasus, hay que invadirle y tal! O sea, sí. Bueno, lo he tomado. Que Nasus ya había pillado 100 cargas y ya está, ¿sabes? Vale, bien. Tengo el fantamal y el pedato. Podría ir a por él. Pero es que no quiero dejar de farmear. ¿Veis? Esto es uno de los errores más clásicos de los Nasus players cuando lo hacen mal. 10. Por ejemplo, ahora se se hará nocturne. Que podría estar bien, pero... Pierdes, digamos, el tempo de farmear. Y ya no dejas de farmear. Si lo que te interesa con ganas es pillar las 500 caras cuando antes. Que es cuando ya Nasus te mete unas Qs. Que dices tú, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí? Pues que te mueres. Pues eso. Vale, nocturne. Pues está arriba, así que... Tiene su nivel 7. Y lo que no sé es si tiene War. Pues no se ha hecho el red entonces. A ver, ¿veis? Ahora ya que te farmeo sí que puedo ir. Echar un ojo. Porque esto debe estar... Efectivamente, Api no ha venido. Está arriba, ¿eh? ¿Qué tal, golems? ¡Dalo! ¡Hola, ¿qué tal? Madre mía, este se me ha metido, ¿eh? ¿Qué pasa, hijo? Venga, salta. ¡He corrido mucho! ¡Soy muy rápido! ¡Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Tú también quieres? Pero a mí tú soy todo rápido. ¡Hijo! ¡Ven aquí! ¡Venga, tiempo! ¡No! Último tortazo. Bueno. Ya bailamos un poquito. Pero habéis visto, ¿no? El pobrecillo. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué te pasó, boludo? Bueno, vamos a hacernos esto. Y... No me va para pillarme esto. Bueno, voy a pillarme la bota de velocidad. Lo he dicho. Quiero llegar... Pero corriendo como un decreto. En plan, ahí a full. Plan, pa, 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 pa. Que llega un momento y digan... ¡Oh, Dios mío! No viene Nasus. Y en plan... Ya, es tarde. Ha llegado. Ha llegado el pequeño Nasus. La puta es que tengo... Imaginaros esto con el... En el TP, ¿sabes? Con la Hongwa, ahí corriendo todo. ¡Ojo! Se muere, ¿eh? Se muere. ¿Qué curas? No da tiempo. Vale, estoy aquí. Dale caña. Hola, ¿qué tal? A ver, señorita. ¿Se va a quedar? Si se queda podemos hablar de... Cuidado. Vale, tenemos gente. Tenemos nada de peor, ¿eh? Vale, pues... Vamos a hacer como que nos vamos. Y era broma. Ven aquí. Espérate. Ven aquí, ven. Ven. ¿Pero qué te pasa? Oh, Dios mío, no. Me está eslogeando. Venga. Aquí. Y no quiero cargas. Pues me das cargas. Está bien, por favor. Que viene la de carrilla, ya lo sé. Pero y lo bonito que es... Una bonita carga llamada... Eh... A de caer. Por un momento pensaba que venía el Nasus. O sea, el Nasus en nocturno. Me echa un poco para atrás. Pues acaso venía para que no... ¿Sabes? Para que no se pueda acercar tanto a ese que tenga que pasar los minions. Vamos, hubiera mortiguado. Vale, hubiera mortos los dos. Pero ahí veis lo que mola como corro. O sea, en plan... Es que en plan, no me paras. Llego corriendo y hasta luego. Bueno, pues nada. Pues tengo bastante buenas cargas. Si puedo llegar a las mil, gente. Que se nos mola. Aquí ya con las 700, gente. Ya te echa la risa, eh. Te lo digo ya. O sea, con las 700 ya se me la... ¡Ja! Pero, pero vamos a ver. Nocturne, hijo. Este señor no aprende. Que no puede robarnos. Y eso no puede ni siquiera con el... Con el maire, eh. ¡Ja, ja! Eso me lo quiero farmear. Pues, gente, son cargas, ¿sabes? Todo lo que se pueda llevar con cargas y muchas me lo llevo. Vale, bien. Mirad, cuando llegue a este punto diré que ya guansoteáis a los pequeños. Y podéis pegar al grande. Y cada vez que tengáis la Q, pues la vais pagando a los pequeños. ¿Sabes? ¡No! Acabo de perder 12 cargas por la cara. Tío, qué rabia me da esa mierda. Vamos para allá. Mirad todos los cojones. Es que he perdido dos cargas. Eso sí que me tengo los huevos, eh. Eso me acaban de ver. ¡Que voy! ¡Hola! ¡Au! Daño. Madre mía. Vamos a ver. Pero ¿por qué me golpeas así? Sí, sí, sí. Oh, Dios mío, qué miedo. Venga. Eso, eso. Flasea, flasea. Tú flasea, señor. Eh, lo siento esto para mí, eh. No, es que no es por nada. Pero es que he perdido 12 cargas y me da miedo. Como se quede el tiro fantasma también. Es que tengo más velocidad. Y se queda. Mira, que viene. ¡No, hombre, no! Pero sí es más rápido que tú, mira. Mira, que anda, ven. Anda, mira, que salías corriendo. ¿Me dejas que te farme con la Q? Tú, 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 tú. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué intentas? Mira, que anda, ven. Me hace gracia como si van para atrás, eh. ¡Vámonos! Es que no tengo mana y sin mana no puedo farmear. Mira, que anda, ven. ¡Pum! ¡Ostras, tú! Me ha hecho gracia como vení. Es como el... A ver, sí. Lo siento por el spike, en verdad. Me sabe mal porque es suscriptor. Pero es que... A ver, soy rápido. No puedo hacer retocos. A generarnos soy un poco de mana. ¡Oh! Vale, pues vamos a ir a 600 con la Q. Es que quiero comprar, pero es que, claro, es que hay mucho farm. Gente, tened en cuenta que el farm es súper importante con Asus. Es que es como farmear con Asus como si fueras a comprar. Porque, básicamente, los... Las Qs... Es más daño. Cada vez que farmeas una Q, más daño. Así que la siguiente hace más daño. Ya sé, todo el rato es como la Q de Veigar. Por lo mismo. De hecho, me haría una partida... Como hicimos hace ya tiempo. De full personajes que está aquí, eh. En plan, Kindred... Shogun... Nasus... Veigar... Sion... ¿Sabes? Todo personaje en plan que full está aquí. Este es todo guapo, ¿sabes? Ahí está que ando hasta el infinito y más allá. En plan, que llegan ladies en plan... No, por favor. ¿Qué está pasando? Vale, bien. Pues nosotros ahí... ¿Dónde lo nuestro? Podríamos haber ido por este señor, eh. Pensaba que nos iba a quedar y por eso no he ido para allá. Porque había hasta la E. Pero claro, es que si le meto yo los golpes, se muere, ¿sabes? Perfecto. Pues nada, a seguir farmeando. De hecho, mira, ahí hay un rico... Un rico cangrejo ahí... Que tiene mi nombre y apellidos. Adorado una Q. Es que tengo casi 500 cargas ya en 15 minutos, eh. O sea, está bastante bien. Que como digo, siempre se puede ser mejor. Pero a ver qué. Que está súper bien. No te va a morir. ¡Te va a morir! Sangre, tío. Tío, qué raro cuando se quedaron uno de vida. No quiero que se me muestre también. Que es que, claro, cuando yo empiezo a tener tanto daño... Muchas veces que le doy... Pensando que lo mato, no lo mato. Y ya está. Y esto está ahí arriba. Me ha gastado la E, eh. Au. Sí que va a tener otra vez la E. Me va a tirarla. ¿Ves? Pero vos no le echa, eh, para venir para acá. Bueno. A farme en esto. De hecho, ¿veis lo que hay ahí? Un gordete. Que son 12 carcitas. Súper riquísimas. De la muerte. Es buena su jungla, tío. Te lo juro que me parece... O sea, jugar esto es... Súper placentero. Lo digo en serio por bando. Porque cada vez que pases... Te vas sintiendo poderoso. En la paz hay que este... Podríamos ir a por él ahora. Sin problema. Y meterle una escuma de arro. Pero... La verdad es que el actor está viendo las cargas. Eh... Señor. ¿Por qué mata usted? No, no. Ah. A torre. Vale, vámonos. No, que tampoco quiero... Tampoco quiero tirarle la torre a tope. Lo que pasa es de eso. Esa tía me ha tirado la torre. A ver si podemos llegar. Que tengo fantasmal, eh. Fantmal si llego. Ah, se ha ido, tío. Pero por qué asco, tío. Cuando se van, eh. Bueno, cargas. Cargate gratis. Es que a veces me da miedo darle. Porque hay algunos que tienen más resistencias. Y cuando suben de nivel, pues aguantas un pelín más. Y pues... Muchas veces piensas que lo vas a matar. Y no, ¿sabes? Vale, me están viendo. ¿Qué tal, guapos? Yo aquí farmeando jungla. ¿Tú quieres ser amigo? Bueno, vamos a hacernos el down. Ya que está. Pues una cargarita para mí. Una carga para mí. Mi amor quiere decir. Te farmeo. Con mis guns. Nocturna. Se ve cantante ha vuelto, eh. Solo pensé con un disco entre poco. Que sepáis. ¡Pum! Me encanta, te lo juro. ¡Eh! Madre mía. ¡Esto se viene la velocidad! ¡Hola, chavales! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo corro! Hola, ¿qué tal? Eh... Me tiráis cosas. ¡Ay, Dios, qué daño! Es que no me llega ni a pillarme, eh. ¡Ah, sí, sí! ¡Sáltame, sáltame! ¡Pum! Tiene coraje. No se cura con la cuba, no es daño. Y no tiene la R. Pero ¿ahes visto el tema de velocidad? ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el puto Flash, loco! Bueno, ahí el bar este corriendo. Buah, voy a ir a pillar la coraza también. Porque claro, como sale lo de la estela esta. No, no, no. También lo voy a farmear, eh. Por favor. Gente, si me quitan el farm este ya me... 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 Me incomoda. ¡Pau! Pues vamos a ir ya por las 600, eh. Ni tan mal. O sea, vamos a ir ya por las 600 cargas ya. Es que van a llorar. O sea, vamos a llegar a las 1000 antes de 30 minutos, eh. Tal cual. Vamos a llegar a las 1000 tranquilamente antes de 20 minutos. O sea, 30 minutos, perdón. Ojalá en 20, pero no. 20 no. Pero en 30 sí. De hecho, en 20 y poco... Diría en 25, 26 tendremos las 1000. Más o menos. Depende de la partida, ¿vale? Pero más o menos. Pero es que... ¿Sabes? ¿Veis? Es que ya empieza a doler. ¿Se queda por aquí? No me queda por aquí. Ah, es que se ha metido para la otra la gente. Si no llega a meterse en el Sarmu... Si hubiera ido para el medio, sí que voy a ir por ella. Pero es que... Chavales. ¿Cómo me puede el farm, eh? De hecho, chavales. No sé si os he dado cuenta. Que tengo casi 100.000 pagos. Sé que alguno está diciéndose... Por Dios, compra. Si no os preocupéis, que voy a comprar. De hecho, me voy a poder pillar ítems. Y bastantes, de hecho. O sea, imaginaros... La seguridad que te da este campeón... Que llevo sin comprar, pues... 100.000 pagos. O sea, que te daño. Que voy a pillar ahora... En forma de velocidad de movimiento. Y... Pues eso. En plan... ¡Pum! Vale, mía. Se ha dejado los dientes, ¿eh? ¡Qué beco! Vale, mía. Es que... Mira la parte que tengo, tío. ¡Ja, ja! Tengo más dinero con un tonto. Vamos a pillar los 6K, ¿eh? 6K de oro siempre es bueno. Es... Es la mejor... Siempre vaquea cuando te cae 6K de oro... Porque así os sentís guays. Os sentís importantes. Ni que estos fueron un Arams, ¿eh? Que no te dejan vaquear. Vale, bien. Pues... Vamos a pillar esto que va a hacer 12. Y ahora sí vaqueamos, ¿eh? Después de esto vaqueamos. Es que si no... De hecho... Pues ya soltaré el alcalde y me voy. Para que tire la torre de Bonding. Ya que estamos aquí, la tire. Porque es que mirad la pasta que tengo, ¿sabes? Mirad, me voy a comprar esto. Eh... ¿Dónde está la coraza del hombre muerto? Eh... ¿No se hace con esto? Mira, ya no se hace con esto. ¡Ah! Que no me acuerdo cómo se hacía, gente. Es que no uso ataques. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Perfecto. Y ya lo siguiente. Pues vamos a pillar esto. Por el tema del... De los golpetazos, ¿vale? Y como le vamos a llevar el Divine, el golpetazo lo vamos a pillar en este. Que está también súper bien. Y nada, a ver si podemos usar los ítems. Porque tenemos ya la coraza, que nos da la velocidad esta extra. Tenemos el Predator. Tenemos el Faltan Maldentro de 13 segunditos. Y tenemos todos los ítems. O sea, ahora sería usarlo y correr. Como si fuéramos... Eh... Ay, mira. 1.200 ya, ¿eh? Con desocarrado. Se viene, gente. Oye, cómo mete, ¿eh? Es que pienso en ahora mismo estar en el equipo enemigo y de verdad que no quería jugar, ¿eh? Lo digo en serio. Vale. Perfecto. Cuidado que nos lo formemos. Ahora. Ni tan mal. Ahora, ¿qué tal? Yo pasaba por aquí. No te confundas. Vale. A ver si se asomase por ahí. Tío, quiero que se asomase para ir a por ella. Aunque me tire la R es que le da igual, ¿sabes? No, no, no. Que si no ven, que si no ven, no. Fuera, fuera. Fuera, fuera. Sí, quiero que se asomase. No, hombre, tú no. Es que este señor, tú sabes, es inmortal, ¿sabes? No puedo... A ver, puedo seguir taseándolo, me voy a matar, pero... Me molería por Asen para que tenga terror en su cara, ¿sabes? ¡Dios mío, no! Aquí no. No, me tapaba. Estar arriba, ¿eh? ¡Ojo! Estoy bien, ¿eh? Vale. Actiamos los ítems. ¡Una bola! Hola, ¿qué tal? ¡Oh, Dios mío! Disculpe, señor nocturne. ¿Quiere venir a saludarme? Que venga a saludarme. Del cementerio... Bueno, pues sí, te escapas. Yo sé que el cementerio se escapa. De Nasson no, pues sí, se escapa. Te escapa. ¿Qué tal? Vas a morir, sí que me da igual. Sí, sí, súper rápido. Y lo mates Soraka, tú. Ah, no tiene nada esa, ¿ves? Pues creo que Soraka se ha que hacer una cuadra. Bueno. La pobre sin querer, pero... Se ha hecho una cuadra. Vale, no me gustaría hacerme esto, que no quiero que se rinda, tío. Que es que quiero pillar... Quiero pillar la Yomu para correr más todavía. ¿Me queda pillar solo la Yomu? Bueno, la Yomu puedo pillar el otro de correr. Es que es bueno el suelo, se puede pillar. Pero bueno, esta es... O sea, ahí tenemos que tener velocidad de movimiento, ¿vale? Como el baile y esas cositas. Pero bueno. Pues con esto pillamos 800 carguitas, ¿eh? 800 carguitas en 23 minutos. Se van a llorar, ¿eh? Van a llorar cuando pillen la... Cuando pillen la... No, por favor, tenéis que venir para acá. Yo se voy a ir para aquí viniendo, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? Me voy a robarme esto. Me lo hago, ¿eh? Me lo hago, ¿eh? Me lo hago. ¡No! Me cago en la leche, Pai. ¿Por qué es horrendoso? Bueno, chavales, espero que os haya gustado la partida. Recordad, suscribiros, activar la campanita. Y darle un pedazo de like, que siempre me da ilusión. Así que nada, gente. ¡Déu! ¡Un pedazo de aquí. ¡Suscríbete! ¡Gracias!